¿Qué nos cantas a continuación, José Alfredo? Una de mis canciones, que yo quisiera dedicar con todo cariño al licenciado Miguel Alemán, que tanto apreciamos, y al señor gobernador de este bello estado, que cada día es más bonito. Adelante, pues. El rey para todos ustedes. Y yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Ay, mi amor! Una piedra del camino me enseñó que mi destino era robar y rodar. Y después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Gracias, gracias. Amén.